Evo Morales se convirtió en un delincuente y ningún policía puede estar bajo el mando de un delincuente. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Santa Cruz! Posteriormente partieron todos juntos en una marcha que pasó por el Cristo Redentor y llegó hasta la plaza principal 24 de septiembre. Y los efectivos policiales se apostaron a los pies de la catedral para agradecer a Dios por haber resistido estos casi 20 días de medidas continuas que tuvieron este desenlace. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Estamos felices, gracias a Dios, y era hora de que se vaya en renuncia. De acuerdo con dos projeciones, el candidato del partido Movimiento al Socialismo venceu en el primer turno de las elecciones con más de 52% de los votos, contra cerca de 31% del segundo colocado, el centrista Carlos Mesa. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Todos nós, bolivianos, demos pasos importantes, recuperamos la democracia y, sobretudo, recuperamos las esperanzas. Teníamos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Morales, que viajou para Argentina depois da conturbada renúncia no ano pasado, comemorou a vitória, que ainda não é oficial. A presidente, que assumiu o governo de maneira interina, Janine Anies, grande inimiga do MAS, también admitió a vitória de Arce.